Únete el mar, únete el mar que amaremos al Dios del cielo, a Dios, a Dios, a Dios, ejército. Únete el mar, únete el mar que amaremos al Dios del cielo, a Dios, a Dios, ejército. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Estarás nubelando como las que viven, estarás nubelando como las que viven. Y a la media noche se oyó el esposo y las que estaban apercibidas componer. Y a la media noche se oyó el esposo y las que estaban apercibidas componer. ¡Unete más! ¡Unete más! ¡Unete más! ¡Te amaremos! ¡Unete más! ¡Te amaremos! ¡Unete más! ¡Te amaremos! Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Estarás nubelando como las que viven, estarás nubelando como las que viven. Y a la media noche se oyó el esposo y las que estaban apercibidas componer. Estarás nubelando como las que viven, estarás nubelando como las que viven. Estarás nubelando como las que viven. Estarás nubelando como las que viven, estarás nubelando como las que viven. Aleluya, fúrese a Dios, fúrese a Dios Aleluya Aleluya, fúrese a Dios, fúrese a Dios Aleluya En la boca de los niños, fúrese a Dios, fúrese a Dios, fúrese a Dios Aleluya, fúrese a Dios, fúrese a Dios Aleluya Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto que es el hombre Aleluya Aleluya, fúrese a Dios, fúrese a Dios, fúrese a Dios Aleluya Aleluya, fúrese a Dios Aleluya Aleluya, fúrese a Dios Aleluya Aleluya, fúrese a Dios, fúrese a Dios Aleluya ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! En la boca de los niños y de los demás, juntas en la boca de esa aleluya. En la boca de los niños y de los demás, juntas en la boca de esa aleluya. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! 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 ¡Aleluya! ¡G Aleluya, glúece a Dios, glúece a Dios, aleluya, aleluya, glúece a Dios, aleluya. Aleluya, glúece a Dios, glúece a Dios, aleluya, aleluya, glúece a Dios, glúece a Dios, aleluya. ¡Aleluya! 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 ¡Güezle a Dios, aleluya! ¡Güezle a Dios, aleluya! ¡Aleluya! 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 Este es el día, este es el día del Señor de Dios, del Señor de Dios. Ven a gozar, ven a gozar, ven a bendición, ven a bendición. Este es el día, este es el día del Señor de Dios. Este es el día, este es el día del Señor de Dios, ven a gozar, ven a gozar, ven a bendición, ven a bendición. Este es el día, este es el día del Señor de Dios. Algo está el secreto, algo está el secreto, algo está el secreto a los creyentes de la gloria. Este es el día, este es el día del Señor de Dios. Con gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Con gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Algo está el secreto, algo está el secreto, algo está el secreto a los creyentes de la gloria. Algo está el secreto, algo está el secreto, algo está el secreto a los creyentes de la gloria. Algo está el secreto, algo está el secreto a los creyentes de la gloria. Algo está el secreto, algo está el secreto a los creyentes de la gloria. Algo está el secreto, algo está el secreto, algo está el secreto a los creyentes de la gloria. Algo está el secreto, algo está el secreto a los creyentes de la gloria. Algo está el secreto, algo está el secreto a los creyentes de la gloria. Algo está el secreto, algo está el secreto, algo está el secreto a los creyentes de la gloria. Algo está el secreto, algo está el secreto, algo está el secreto a los creyentes de la gloria. Algo está el secreto, algo está el secreto a los creyentes de la gloria. Algo está el secreto, algo está el secreto a los creyentes de la gloria. Algo está el secreto, algo está el secreto, algo está el secreto a los creyentes de la gloria. Algo está el secreto, algo está el secreto, algo está el secreto a los creyentes de la gloria. Algo está el secreto, algo está el secreto, algo está el secreto a los creyentes de la gloria. Algo está el secreto, algo está el secreto, algo está el secreto, algo está el secreto a los creyentes de la gloria. ¡Gracias! 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 de gracia, con sus sacios, con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque es que no más espero, con sus vueltas, con acción de gracia, con sus sacios, con alabanza, alabanza, bendecir su nombre, porque es que no más espero, con sus queridos, contados, bendecir su nombre, porque es que no más espero, ¡Gracias por ver el video! 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 De toda maldad Yo te llamaré Cuando solo me encuentres Solo en ti Señor yo puedo cambiar Yo moraré bajo tus alas por siempre Me cuidarás de toda maldad Yo te llamaré Cuando solo me encuentres Solo en ti Señor yo puedo cambiar Yo te llamaré Jesús manda el consorador O manda otro que entre los pies Poder desalbador Y con el fuego otra vez ¡Aviva Dios Señor! 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 Destruye el egoísto, sí, y pegan los malos. Venimos, brindanos aquí, monstruemos celestial. Comanda otro, entremos el potente salvador. Venimos el fuego otra vez, avívanos, Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Eso queremos, Señor, avívanos otra vez, Dios Todopoderoso. El anhelo aliente de la creación es aguardar paciente la manifestación de aquellos hijos que siempre estuvieron. Atributos de Dios siempre existieron. Con dolor de parto está la creación. Él está viviendo por liberación y todos los de Cristo durmieron. Despertados serán los largos sueños. La libertad ha llegado. La libertad ha llegado de los hijos de Dios. Ares y muerte, hoy será tu destrucción. La libertad ha llegado. De su gloria a propiedad ha llegado? De su gloria prospera, toda la tierra será llena. Así como las aguas, así como las aguas, pude jamás De eternidad vinieron y allá regresarán De Dios salieron y a Dios volverán Cuyos ojos y ocultos estuvieron Así mente real, un pueblo eterno En ellos no hay principio, tampoco terminan No tuvieron comienzo y no tendrán final de fe Solo se encuentra en ellos La palabra en su boca es un gran trueno La libertad ha llegado de los hijos de Dios Así como las aguas, así como las aguas Pude jamás La libertad ha llegado de los hijos de Dios Ares y muertes, hoy será tu destrucción De su gloria postela, toda la tierra será llena Así como las aguas, así como las aguas Pude jamás La libertad ha llegado de los hijos de Dios Ares y muertes, hoy será tu destrucción De su gloria postela, toda la tierra será llena Así como las aguas, así como las aguas Pude jamás Gloria a Dios Aleluya Santo es el Señor Que nos ha dado la libertad A los hijos de Dios Nos gozamos Señor amado en tu presencia Gloria al precioso nombre del Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Y que me alejas del temor Si Dios me llena con tu Espíritu, di la Palabra y sanaré. Tan solo di la Palabra, Señor, di la Palabra, di la Palabra y sanaré. Tan solo di la Palabra, Señor, di la Palabra y sanaré. Di que te veas por mis penas, di que consuelas mi dolor. Y por mi paz y por vencer, di la Palabra y sanaré. Tan solo di la Palabra, Señor, di la Palabra, di la Palabra y sanaré. Tan solo di la Palabra, Señor, di la Palabra y sanaré. Tan solo di la Palabra, Señor, di la Palabra y sanaré. Tan solo di la Palabra, Señor, di la Palabra y sanaré. Tan solo di la Palabra y sanaré. Tan solo di la Palabra, Señor, di que nos voltsh La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se la amará por siempre en mí, el pueblo del Señor. Hay una fuente sin igual que sangre de Manuel. El pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Las manchas que han querido. El pueblo del Señor. El pueblo del Señor. Se convirtió, grabado en una cruz. Él vio la fuente, se lavó creyendo en Jesús. 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 El pueblo del Señor, se la hará por siempre en ti, el pueblo del Señor. Gloria a Dios, eterna fuente carnesina. El pueblo del Señor, se la hará por siempre en ti, el pueblo del Señor, se la hará por siempre en ti. Amén. No leches de tu presencia, oh Señor, y no grites tu santo Espíritu de mí. Restaura en mí, el gozo de tu salvación. Restaura en mí. Restaura en mí, el gozo de tu salvación. 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 Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Ven hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Míralo en las calles caminando. Y paseando cerca tu virtud. Muchos ciegos van, porque no lo ven. Míralo en las calles caminando. 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 No tocar, Jesús está aquí, me hablaré sin miedo al oído, me encontraré cosas que hay en mí. Y que sólo a Él me interesará, Él es más que un grito para mí, más cerca de mí. Más cerca de mí, que alzado puedo tocar, Jesús está aquí. Míralo en las calles, caminando y paseándose en la unidad. Música 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 Tu pastor de Israel, recuerda que Señor, la brillante estrella de la mañana, Jesús, tu nombre es precioso, mi Señor y Cristo, un nombre sobre todo. Por el cual existo, diré, Dios es mi promedor, un salón, el Señor es mi paz. Dios es mi promedor, un salón, el Señor es mi promedor, un salón, el Señor es mi promedor. Aleluya, ven, nuestra justicia es, pero ven, pero ven, eres toda autoridad. Y Dios, me puede creer. Ven, Dios es mi promedor, un salón, el Señor es mi paz. Dios es mi promedor, un salón, el Señor es mi promedor. El Señor es mi promedor. Dios es mi promedor, un salón, el Señor es mi promedor. Uno más grande que el templo está aquí Uno más grande que el templo está aquí Rey de reyes, Señor Que el Señor es mi Dios Uno más grande que el templo está aquí ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí Jehová el fuerte y valiente El poderoso en batalla El admirable y bendito Señor Jesús ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí Jehová el fuerte y valiente El poderoso en batalla El admirable y bendito Señor Jesús Jehová el Rey de gloria Toda la tierra está llena De su poderoso en batalla De su poder y su gloria Uno más grande que el templo está aquí ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí Jehová el Rey de gloria ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí Jehová el Rey de gloria ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí Jehová el fuerte y valiente El poderoso en batalla Glorial y falsión Que el admirable y bendito Señor Jesús Cuantos adoran al templo y a los deszięLios Cuantos no saben que viven Y están despiertos Ahora se encuentras eternas, entra al rey de la gloria Uno más grande del templo está aquí Él es el rey de gloria, está aquí Él es el rey de gloria, está aquí Jehová es fuerte y valiente, el poderoso en batalla El admirable y bendito Señor Jesús Él es el rey de gloria, está aquí Él es el rey de gloria, está aquí Jehová es fuerte y valiente, el poderoso en batalla El admirable y bendito Señor Jesús Gloria a Dios Gracias Padre Gracias 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 Jesús Por el gran amor que tú me das Gracias No podré hablar Gracias 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 Jesús Gracias 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 Jesús Gracias Jesús Jesús Señor Señor Dios Señor Dios Señor Dios Él es el rey de gloria ¡Gracias! No importa lo que mañana, venga para mí, se creyó, te alabaré. Yo te alabaré, no importa lo que mañana, venga para mí, se creyó, yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré. No importa lo que mañana, venga para mí, se creyó, te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré. No importa lo que mañana, venga para mí, se creyó, te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré. No importa lo que mañana, venga para mí, se creyó, te alabaré. No importa lo que mañana, venga para mí, se creyó, te alabaré. No importa lo que mañana, venga para mí, se creyó, te alabaré. No importa lo que mañana, venga para mí, se creyó, te alabaré. No importa lo que mañana, venga para mí, se creyó, te alabaré. No importa lo que mañana, venga para mí, se creyó. No importa lo que mañana, venga para mí, se creyó, te alabaré. No importa lo que mañana, venga para mí, se creyó, te alabaré. Y al caer, el santo de mí, no le doy a Dios, a Dios, a Dios, y de mi Señor, en soledad, que en humilación, todo amor, que alegría y soledad, y al caer, el santo de mí, no le doy a Dios, 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 a ¡Gracias! 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 Él tuvo que venir a morir a la cruz por cada uno de nosotros. Por eso le amamos, le adoramos. En la presencia del Consolador, concéntrate en él, empieza a cantar, su presencia con poder de se enterar. ¡Gracias! Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Remora la alabanza de su pueblo. Loremos al oír nuestro clamor. Concéntrate en Él, empieza a cantar Su presencia con poder descenderá Gloria a Dios, oh gloria a Dios Gloria a Dios, oh gloria a Dios Ahora es tiempo de alabar a Dios En la presencia del Consolador Concéntrate en Él, empieza a cantar Su presencia con poder descenderá Gloria a Dios, oh gloria a Dios Gloria a Dios, oh gloria a Dios Remora la alabanza de su pueblo Se goza al oír nuestro clamor Concéntrate en Él, empieza a cantar Su presencia con poder descenderá Gloria a Dios, oh gloria a Dios 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 Jesús Gloria a Dios 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 Dios Gloria a 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 Dios Dios Gloria a 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 Dios